¿Qué es la FOTOGRAFIA DE ARTES APLICADAS DE STOTGART? Tanto por su temporalidad como temática son la serie de fotomontajes titulados Sueños, el cual era un proyecto que se encargaba de ilustrar los sueños de las lectoras de la revista Idilio, realizado entre los años 1948 y 1952. La columna llevaba por nombre El psicoanálisis le ayudará, donde las lectoras contaban sus sueños y estos eran interpretados desde el psicoanálisis. En base a eso, Gret ilustra su visión a través de los fotomontajes. Pese a que la revista estaba dirigida a las mujeres y amas de casa de la época, la obra de Stern es considerada hoy en día como feminista, ya que en su trabajo puede observarse una crítica a los estereotipos femeninos de la época, además de un retrato de los miedos que las mujeres tenían más allá de las temáticas tratadas en la publicación. La colección total es de alrededor de 150 piezas, aunque en la actualidad solo se conservan 46. Stern junta lo que podrían ser imágenes no ligadas entre sí para formar una obra de gran originalidad y calidad artística. Son considerados como una denuncia de la situación femenina de la sociedad de la época, periodo que abarca el final de la Segunda Guerra Mundial, así como la situación argentina durante el gobierno peronista. Las protagonistas de las fotos eran amigas, familiares y conocidas, así como lugares que el artista frecuentaba. Existen dos versiones de algunos de los fotomontajes, el de la revista y el del archivo personal de la autora. A pesar de publicarse semanalmente durante casi tres años, los fotomontajes fueron ignorados durante este periodo. La serie se presenta por primera vez fuera de la revista en la Facultad de Psicología de la Universidad de La Plata. A mediados de los años 50, en 1982, fueron exhibidos en la gran muestra de PhotoFest en Houston. Después de esto, la obra Sueños de Greg Stern es considerada como una de las más importantes del artista.